Los agricultores de sandía en Cantón Sirama, municipio de La Unión, reportan pérdidas totales en sus cultivos. La problemática que hay, o sea, el problema que está radicando ahorita con las plantas es que llegó un virus que no se puede controlar y después de ese cae otro que es seca de matas, que tampoco a veces es más difícil. El otro, el primero de que se encarruja la aguilla es poco controlable, pero el otro que seca mata es así, no se puede, porque ese se le ha inyectado el veneno en la tierra y no dio efecto. Por ende, ahora hoy en día vemos, pues usted ya vio las pérdidas de una manzana, pues quedarán unas tres tareas, que no estamos seguros si vayan a sobrevivir las matas, puede hacer de que completamente se sequen todas. Según Don Efraín, muchos de los agricultores de la zona trabajan con créditos bancarios para realizar todo el proceso de la producción. Esto ha afectado un 95% aquí en la zona, casi todos, pues, ¿verdad? Entonces, pues yo no sé, le pediría por medio de ustedes al ministro de Agricultura, en este caso al presidente, porque aquí lo otro que hay, que aquí todo el mundo trabajamos con créditos, ¿verdad? Y bueno, no sé, por medio de ustedes, esto tal vez llegue al presidente y él, pues, vea qué puede hacer con nosotros, ¿no? Porque los bancos no esperan, usted sabe, los bancos les llega la fecha de cobro y ellos no saben o no les importa, así directamente hablando, si hubo pérdidas. Asimismo, manifestó que este fenómeno no se había registrado en años anteriores y ha generado daño en la mayor parte del cultivo de sandía. Han habido algunas pérdidas, a veces por el asunto de lluvia tardada o por mucha lluvia. Por ejemplo, el año pasado hubo un poco de pérdida, pero no fue exceso como ahora, ¿verdad? Por lo menos lo que se invirtió se sacó, ¿verdad? Entonces, hoy sí, este año, como le digo por esas plagas, yo creo que para mí el 95% son pérdidas totales. Los agricultores hacen el llamado a las entidades correspondientes para que puedan apoyarles, ya que esta problemática les ha afectado a un 90% de los agricultores en la zona. Para Noti9, Kenancy Velásquez.